Muy buenas gestoneos y gestoneras, tenemos un nuevo vídeo, seguimos aquí con el gran torneo, estamos un poco pelados de pasta porque nos estamos dejando todos en carta y aún así nos falta. Así que bueno, el último vídeo de druida, que bueno es un mazoe también lo sigo usando, pero os quiero enseñar hoy otro. Y es que en el último vídeo de druida lo que os iba a decir, dije que el cazador estaba prácticamente muerto, pero he encontrado, tengo aquí una solución. Una solución que vais a ver qué tal y cómo sigue siendo muy viable, tan viable como el antiguo, aunque cambiemos algunas cartas, sí. Y cambia un poquito la forma de jugarlo, un poquito. Ahora se va a potenciar más en este bicho que nos da dos puntos de ataque, que ya lo jugamos, y en este nos da dos puntos de ataque. Tenemos que saber cómo jugar eso muy bien, ¿vale? En eso se va a basar en potenciarnos un poquito nuestros esbierros, tiene mezcla de agro con un poco de potencia. Consiste en un escuder argenta para aguantar el early y poder echarle precisamente lo que necesitemos, o este o este. Dos gnomoparia para ir a la cabeza y hacer daño de toda la vida. Dos argenta buzón para potenciar y tradear si nos interesa huir a la cabeza. El lanza agujas para early, que es genial. Los dos disparos presurosos que sabemos que aunque cuesten dos de mana son para late, y si no los vemos en early mejor. Una trampa de culebras, para sorprender básicamente, para que no se piensen que las dos son de esta. Y para llenar mesa y tener bestias. Dos trampas explosivas para hacer daño y limpiar, imprescindibles. Dos científicos locos, que bueno, pues eso, poner el secreto si hacen bastante presencia en mesa también. Es una carta que está muy fuerte realmente. La lechuza, que para un silencio de algo que nos incomode, con una tenemos más que sobra. Dos malabaristas de cuchillos para ir limpiando en early, pim, 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 pam. Ya sabéis el combo con la trepadora de los malabaristas. Luego dos portadores de lanzas, para, ya sabéis, os lo acabo de explicar, para la serpiente 1-1-1, 1-3-1. Hay que tener cuidado con donde los usamos, porque no es como este que es un turno y ya está, no. Este es permanente, entonces vamos a ver como los bolígrafos estos, más permanente. Entonces vamos a ver que tal se da. La trepadora embrujada, para llenar mesa y deshacernos de algo que nos incomode. Nos viene por ejemplo bien potenciar la trepadora, porque la convertimos de una mierda en algo interesante que el otro se va a querer quitar y nos va a quedar dos arañitas. Dos arcos de cuerno, es el arma básica, para hacer daño y combinado con los secretos, genial. Dos compañeros animales, siempre os he dicho que mejor si los metemos cuando tenemos algo en la mesa ya, que vamos a ver que es una carta que influye mucho más. Que sacar la leita ahí a la desesperada. El matar, genial también. Para acabar partidas es redondo. En nuestra carta para acabar partidas. Dos de soltar a los perros para limpiar o para acabar partidas. Un golem arcano para acabar partidas. Y dos jinetes argentas con escudo divino que nos dan más consistencia que el 3-1 que jugábamos del caballito. Para acabar partidas o para tradear, según veamos. Voy a echar tres partidas de ejemplo, con mucha calmita, vamos a ver que nos toca. Guerrero y sacerdote en contra. Lo demás a favor. Vamos a ver que sale. Uy, perdonad que estoy con el... Ahí está. El cazador agro. Quiero subir otra que justo es el que estaba señalando. Que lo subiré también en un par de días o tres, como mucho. Que va a ser uno de brujo. El brujo zoo que también ha variado totalmente. Ya no se lleva lo mismo y veréis que hay como 6 cartas nuevas de las 30 que usamos o más. Y está muy curioso también. Por eso quiero enseñároslo. Pero este que es mi mazo main, el mazo que siempre os he querido explicar. Y que seguro que a muchos de sus gustos estáis aquí, pues... Que menos que explicaros los cambios que había yo para que sea factible. Estamos en rango 8 contra un rango 7. Vale. Contra el brujo. Contra el brujo no deberíamos tener problemas. Sabéis que cada partida es un mundo, pero no deberíamos tener problemas a priori. Voy a quedarme con un arma. Que combinado con el secreto va muy bien. Perfecto, tenemos early. Tenemos muy buenas cartas para empezar. Un nivel 1 nos ha venido genial. A ver por qué empieza él. Tengo para elegir, seguro que empiece él, esta o esta. Si no pone nada, sacamos la escuera argenta. La luz nos protege. Vamos a ver qué juega. Un silencio. Lógicamente, no es ningún problema. Tengo dos, así que... Que menos que jugar uno ya. Me da igual que me trae el de los secretos, la verdad. O sea, me da igual que me trae aquí. Va a ser un mazo brujo late. Y eso me puede causar algún problema, pero bueno. Problemilla más que problema. Voy a meterle mucha caña ahora a ver cómo reacciona. Tengo la otra de estas puesta, así que no puedo poner esta. Una carta que no nos ha ido muy bien esta, pero bueno. La trampa explosiva que tenemos en mano. A ver si nos limpia, ¿no? Yo dejo a meterle caña. Nos limpia. Tenemos ya dos secretos. Si nos lo mata con una bomba, pues nada. Pero si nos lo ataca con algo, ya sacamos las serpientes que hace combillo. Así que vamos a ver qué saca. La lechuza me vendría bien, porque va a sacar mucho provocar él luego. Vale. Para prepararnos los secretos. Va a sacar ahora los del magma probablemente. Al menos uno que tenga. Imagino. Uno que tenga. Vale. Vale. Subimos la duración del arma. A ver a dónde van. Mal. La que menos me interesa es la del centro. Joder. Bueno, ya de paso ya la elimino. Ya sí que me interesa que el otro vaya ahí. Vale. Me quita una. Esto nos hace cinco, que es importante. Y no sé si tendrá curar en mano. Es que tiene solo cuatro cartas, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué curar en mano? Así da gusto. Primera partida. La verdad que un poco de suertavío, ¿eh? No puedo decir que no. Mira, está un poco chinado. Bueno. Primera partida muy rápida. Haré tres en principio, pero si son tan rápidas igual hago cuatro. Porque utilita. Segunda partida, a ver qué nos salió. Digo, guerrero y sacerdote. Sobre todo guerrero, prefiero no verlo. Vale, lo veo, lo veo. Vamos a jugarle un poco, a ver cómo se da. Ya no es que el mazo vaya mal contra el guerrero. Es que a mí me da mucho asco el guerrero. En plan... No se me da bien personalmente. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Vale. Tenemos un buen comienzo, ¿eh? Eso no lo pone gas. Sin duda empiezo por esto. Y... 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 Voy a meter esta, venga. Que tenga lo que tenga no me va a hacer mucho, mucho daño. ¡Hostia! Con eso no contaba yo. Pues nada. Tampoco hay mucho más que hacer. No tengo para pensarme otras posibilidades tan pronto. Vale. Vamos a tirar esta a ver qué nos sale. Lo mejor es el jabalí. Vale. Lo segundo mejor. Porque el mono con mesa vacía es bastante déficit. Ok. Y me lo ejecutará. Vale. No, no le voy a tradear. Podría darle tradear, pero no le quiero tradear. Sí, lo sé. Ahora me va a hacer... No, pensaba que me iba a hacer el torbellino. Pues así no hay que tenerlos. Vale. Esto sí que me complica un poco más las cosas, eh. Bueno. Es lo que toca. No había mucha más opción. Lo mucho... Uy, lo mucho. Lo malo es que le estoy dejando robar muchas cartas. Me voy a subir a esa carta. Qué mazo más rara lleva este tío. Ya es la segunda carta rara que me enseña. Vale, 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 vale. Te dejo de molestar, pero... 17-27. Bueno. Va curioso. Vale, esa me jode. Es importante ver cuál me ha salido. Nada. A la cabeza. Veremos si es capaz de defenderse. Una lextraza le salva a la partida. Por cierto, tengo que en promesa dar dos partidas con el lextraza. Pero es que actualmente no se está llevando mucho. Y los mazos que se está llevando son muy caros. Así que no puedo... A corto plazo no puedo hacerlo. Pero a medio plazo sí que lo tengo en mente, eh. No se me ha olvidado. Vale, me lo va a matar. Ok. Bueno, ahora es cuando nos toca pensar. No hay mucho que pensar. Y ver qué nos toca el turno siguiente. Que estamos bien jodidos, eh. Ya me tiene hecho. Bueno, matemáticamente no. Efectivamente. Ahora sí me tiene. Bueno, no nos ha cuadrado mucho la cosa. Él no la tiene siempre para contrarrestarnos. Y contra el guerrero en igualdad de condiciones. Pues no se puede. Igual que contra el brujo sí que se pudo. Contra el guerrero no. Vamos a ver qué nos ha de esta partida. Voy a intentar hacer cuatro. Porque si no, yo me voy a quedar muy corto. Otro garros. Me cago en la puta. Será el mismo tío. ¿Alguien sabe por qué ahora no sale esto aquí? Antes me salía el último. Joder, no sé quién. Ahora muchas veces no me sale. Bueno, si es el mismo tío lo voy a descubrir rápido. Porque el mazo que llevaba no era muy común. Pero era curioso, iba bien. Otro guerrero, lo cual nos complica las cosas. Pero yo os digo, tiene la misma utilidad este mazo que os estoy enseñando que el que había previamente. O sea, un porcentaje de victoria muy similar. Para si te toca contra el guerrero, pues también tiene un porcentaje de victoria muy similar contra el guerrero. Me lo voy a cargar. No quiero tonterías. Quiero una carta. A ver qué me saca. Vale. No está mal. A ver qué hace, qué hace, qué hace. Yo diría que es otro tío, que no es el mismo. Es otro tío, no es el mismo. Este es uno de los... De los que me va a sacar luego el combaco. Vale, buena carta. Probablemente tengamos las culebras a disposición. Bueno, si ya me contrasé las culebras. El punto del arma no lo pierdo, que es importante. Vale. Vale. Si tiene el torbellino me jode. Sí, lo tiene. Pues vamos a ver cómo resolvemos. Vale, bien. Genial. Me ha salido bastante bien el combo con todo al final. Al final se le mueren todos. Yo creo que ni yo sé qué ha hecho, ni él sabe qué ha hecho. Estamos los dos igual, me da. Quiero jugarle fuerte. Podría haber puesto los secretos y no haberle dado el mana, pero quiero jugarle fuerte. Va a ver cómo lo... Para que no pueda ponerle nada. Tiene que estar defendiéndose con sus cartas por ahora. Tengo aquí seis. Si lo combino bien con este son nueve. La veo bastante factible después del mal combo que ha hecho él ahí. Se ha equivocado y nos ha dado una oportunidad. Vale, y me la ejecutará o algo así. ¿Cómo? ¿Me deja vivo? Y con seis de ataque, ¿qué coño está haciendo este hombre? ¿Qué coño está haciendo este hombre? Estoy rayado, ¿eh? No voy a hacer cosas raras porque creo que le tengo ganado. Entonces no voy a hacer cosas raras de ponerme ni el secreto ni nada. Por si me sacara la patrulla y esta tía se forra. Tengo el combo con este, con este, con este más este. Son mínimo mínimo ocho daños, aunque tenga que provocar. Siete daños, aunque tenga que provocar. ¿Veis? Eso no me da buena espina. Por eso no quería meter lo otro. Por si se acaba los grims estos enanos de mierda que si sobreviven implantan toda la mesa. Vale, importante. Está hecha. Uy, que tú eres rosa pero no es la que quiero. Ya está. Muy bien. Pues voy a echar la cuarta. Tengo que echar cuatro como en los viejos tiempos. Cuando empecé a grabar porque si no... Me da que no vamos a quedar con ganas de más. Y a ver si nos variamos. Voy a dejar un par de segundos para que este tío le ve y juegue. Ya seríamos. Contra el guerrero es difícil, pero ese tío no tenía que tener mucha experiencia en guerrero. ¿Ve? Porque... Ha hecho una cosa muy rara, sobre todo, que ha sido lo que me ha dejado limpia la mesa. No lo ha pensado bien, mi secreto, lo que sea. Bueno, bueno. Poeta en la ruina, coño. Poeta en la ruina, hostia. Uter iluminado. Vamos a ver qué tal contra Uter. Que es lo que más de moda está. Para que veáis que es muy compatible con Tauter también. Y que cuanto mínimo le vamos a dar, mucha guerra. Pero mucha como mínimo. Vale, buenas cartas. Me gustan las culebras a Erly. Vale. Un tío agro. Un paladín de estos bastante agro parece. Voy a empezar así para... Para aguantarle todo lo que me eche. Bueno, no tan agro. Vamos a hacerle el engaño del siglo. Como no le cuele. Yo confío en que sí que le cuele. Le coló. Y ya tenemos mesa de sobra para defendernos de Erly. Una bestia. En principio es lo que va a tocar ahora. Para ver si podemos potenciar lo que hay aquí. Me guardo este para cuando de verdad el tenga ahí mierda. Vamos con la bestia. Vale. ¿Secreto? Sí, el 3 más 2. Si tiene la consagración nos duele. Pero espero que no la tenga. Y que me tenga que limpiar mi 4-2 con su 4-3. Vale, no la tiene. Me lo va a limpiar con el... ¿Eh? Bien. Vale. Bien, no hay problema. Voy a jugar el otro. Muy buena. Sé que me lo voy a limpiar fácil con el arma. Pero para mí era importante... Limpiarle el suyo también. Que era un 4-2-8. Vale. No puedo usar nada, así que bien. Va a ser el 2-1. O va a ser el de... Uf. No, no me da miedo que sea ese. El de 1 más 1 a principio de turno no me da miedo. Porque soy limpio igual. Va a ser efectual el 1 más 1. Vale. Ah, igual se piensa que son las culegras y me ataca a mí. Nunca se sabe. Cae en la mente el rival. No, no se lo ha pensado. Bueno, no está mal. Le tenemos en 14 limpio. A ver qué juega. Tengo aquí daño, ¿eh? O sea, dos turnos me dura. Al siguiente, ¿no? Al siguiente. Paso de todo lo que saque. No existen burlots con provocar. Así que que llene mesa. Yo a lo mío. Me falta un punto para el siguiente turno. Pero es que este si me lo guarda en mano tampoco te he garantizado nada. O sea que el punto ese no me lo va a dar esa carta. ¿Roba? No, no roba. Tenía que haberlo hecho con el otro. Ah, bueno, pero aquí voy a tener la opción de invocar más burlots. Se saca dos burlots y dos paradigmas. Yo creo que al turno siguiente no me invoco a ver por mucho burlots que saque. Vale, encima aún ha sido muy malo. No veo peligro de ningún momento al partido. Curar no creo que lleve. Mira, pues ya está. Y otra más me salía. Joder. Esa es la jugada que todo cazadora que lo desea. En fin. Pues eso. Veis que contra el paladín que sobre todo que se está llevando va bien. Contra el guerrero a malas. Pero bueno, se puede intentar ganar. Y contra lo demás la verdad es que muy bien. Contra el mago muy bien. Sobre todo resaltaría este mazo. Que el otro no iba tan bien contra el mago. Este sí. Así que seguiré subiendo. Seguiré, ya os digo, en un par de días. Y esto lo prometo que sí. Un brujito. Voy a subir un brujito zo que se lleva ahora. Venga, nos despedimos. Cualquier dudito, lo que sea. Comentadme. Ya sabéis. Si queréis agregarme lo que sea. Me comentáis también lo que queráis. Y eso. A seguir subiendo. Que ya somos más en leyenda. Y hay que darle caña al juego. Y ahora habrá que empezar a ser selectivos en leyenda. Para quedar de los mejores. Es fácil de jugar. Se aprende. Solo necesita saber hacer un mazo. Tener algo de cartas. No se necesita mucho. No, no. Ni un duro de pasta se necesita realmente. Lo siento. Los de Blizzard. Porque me los estoy cargando. Pero. Pero joder. Sin dinero se puede ganar este juego. Que es la gracia que tiene. Y por ganar la gente que tiene. Muchas legendarias. Sin tú. Una mierda. Venga. Nos despedimos chicos. Chao.